Bueno, pues ya lo bien que la precampaña calienta a motores y también de cara al 10 en ese van conociendo nuevas encuestas, como la que publica hoy Diario de Navarra, en la que el PSOE ganaría las elecciones con entre 116 y 120 escaños, tres menos que en las elecciones de abril y con el 26,7% de los sufragios. El PPL sigue de cerca y sube consiguiendo entre 96 y 101. Según este sondeo, Ciudadanos baja hasta la quinta posición, quedándose solo con entre 19 y 23 por debajo, incluso de Vox, que sube hasta los 32 o 36 asientos. Unidas Podemos mantiene la cuarta posición con entre 31 y 35, pero nota la irrupción de más país de Rejón que entraría con entre 5 y 7 diputados.